A un año del inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances al 19 de octubre de 2020. Esta obra es proyectada, planeada y dirigida por el Agrupamiento de Ingenieros Militares y está integrada actualmente por 24 frentes, en los cuales se trabaja de forma simultánea para avanzar en tiempo y forma en la construcción, entre los que destacan la Torre de Control de Tráfico Aéreo y Servicios de Extinción de Incendios. Terminal de Pasajeros Pistas Norte, Central, Plataformas y Rodajes Interconexión Vial Tramo Carretero Santa Lucía La obra lleva un avance general del 40.01%. A la fecha, en este macro proyecto, se han construido más de 2 millones y medio de metros cuadrados, se han trasladado más de 3 millones de metros cúbicos de materiales pétreos y empleado más de 120.560 toneladas de acero, así como más de 1.100 unidades de maquinaria pesada y 1.200 vehículos. En este año, la instalación aeroportuaria ha generado 46.227 empleos civiles, en los que se destaca la contratación de ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados, operadores de maquinaria, albañiles, carpinteros, plomeros, herreros, hombres y mujeres que trabajan incansablemente, siendo este proyecto un detonador del desarrollo de México. A todos los mexicanos, tengan la certeza de que este proyecto de gran infraestructura nacional se concluirá conforme a lo programado. Faltan 518 días de construcción. Gobierno de México Tren Interurbano México-Toluca Tramo 1, 36 kilómetros, avance a la fecha 98.5%. Obras inducidas Se concluyó el montaje de la torre de remate, que permitirá la elevación de las líneas. Se inició con la perforación de la cimentación para el poste tronco cónico, que posibilitará el desvío de los cables de alta tensión. Autocimbra 1 Se realizó el vaciado de concreto de la primera fase de tramo 3132 de 55 metros, último claro de este viaducto. Apoyo Delta 21 Se concluyó con la colocación de los amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en este apoyo. Terracerías 3 Se llevó a cabo el colado de la loza central entre muros prefabricados en el kilómetro 33. Tramo 2 4.7 kilómetros, avance a la fecha 100%. Bitúnel Para realizar los trabajos de excavación, se utilizaron dos tuneladoras tipo TDM, que trabajan con una rueda de corte y a su vez, extraen el material por medio de un tornillo sin fin y bandas transportadoras. Vía catenaria y obra electromecánica 57.8 kilómetros, se realizan trabajos de colocación de accesorios en ménsulas y tendido de cable para catenaria. Se terminó el montaje del primer tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio del bitúnel. Tramo 3 17 kilómetros, avance a la fecha 52%. Frente 17 Glorieta Vasco de Quiroga Se realizó el montaje de tres traves de concreto prefabricadas en este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Comunicaciones y Transportes Comunicaciones y Transportes